El Cupra León ya ruge en México y llega con 300 caballos de fuerza a precio de GTI. Hemos escuchado hablar tanto de la simple vista se distingue como un modelo muy especial. Toma los elementos icónicos del nuevo Seat León, como la espectacular iluminación de LED, y le añade la sazón de Cupra mediante un diseño exclusivo de parrilla, rines de aluminio de 19, 4 salidas de escape y, por 40,000 pesos extra, si te preguntas qué implica a nivel dinámico el reemplazo del logo de Seat por el de Cupra, debes saber que la suspensión se rebajó 25 milímetros al frente y 20 milímetros atrás para conseguir una posición de manejo más deportiva y mejorar el centro de gravedad. La rigidez de la amortiguación, la puesta a punto de la dirección y hasta los frenos también son específicos para esta variante de alto desempeño, que además reemplaza el eje trasero con barra de torsión por una la única configuración disponible por el momento para el hablemos de interiores. Además de los detalles decorativos en color cobre, propios de Cupra, el León recibe asientos deportivos tipo cubo como él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!